Nével 4. Clase 16. Puerta a la Pornografía. Parte 1. Cristo libera presenta. Puerta de la Pornografía. Con ustedes, el hermano Roger Muñoz. Se encuentran en la página de internet criptolibera.org. Se encuentran estos libros. Usted los pide ahí. Y aquí están las indicaciones de cómo lo llegan a su casa. En cualquier parte del mundo estos libros pueden llegar. Están llegando. Así que ahora mismo se encuentran en las librerías. Es difícil las librerías. Bueno, en el tiempo de Dios será que llegarán. Es difícil. Pero ahora, si usted es dueño en librería, librería. Y usted quiera tenerlo, pues hable con nosotros. Y le hacemos llegar a su libro. ¿Ven? Bien. El tema de hoy, hermanos, es sobre la pornografía. El tema de hoy, la pornografía. Tremendo, 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 y es alarmante, las estadísticas que hay sobre la pornografía. Es preocupante. Es preocupante. Una estadística que hay aquí, una estadística que hay aquí, acerca de la pornografía, en los cristianos. Dice, es un estudio realizado en el 2014, en el 2014, el año pasado. Dice, el 37% de los cristianos ha visto pornografía al menos una vez al mes. Alto. El 36% ve pornografía diariamente. Alto. El 32% admite ser adicto a la pornografía. Y otros 12% piensan que lo son. Es tremendo, hermano. Tremendo. Dentro de la iglesia, de Cristo. Es tremendo. Tremendo y alarmante, hermano. Ustedes saben que les habló. Encontré también otro estudio. Otro estudio. Que se lo ha mostrado usted aquí enseguida. Donde dice, veamos si lo puedo a usted, se los visualizo. Y ustedes lo van aquí, lo van leyendo. Tremendo, es la pornografía, hermano. Pornografía, por algo que me pongo en este tema. Oye. Por algo. No sé si lo pueden ver aquí. Perdón, es que te doy en cuarto la sala. Ok, bien. Dice ahí. Hay 68 millones de búsquedas por pornografía al día. 68 millones de búsquedas por pornografía al día. En la internet. Hay más de cuatrocientos millones de páginas pornográficas en la internet. Hay más de cuatrocientos millones de páginas pornográficas. Adolescentes y jóvenes entre 12 y 17 años son los más grandes consumidores de la industria pornográfica. Son los más grandes consumidores, hermanos. Quiere decir también de qué. De la edad. Esa dice que se arriba. También hay muchos. Hay bastantes. Y ustedes saben que es así. En este estudio, 42.7% de los usuarios de la internet ven pornografía. O sea que casi la mitad de la gente que ve internet ve pornografía. Los países que tienen más conexiones a material pornográfico son, miren bien, Bolivia, Chile, Rumanía, Ecuador, Pakistán, Perú, México, Eslovenia, Lituania y Colombia. ¡Wow, hermano! Los 10 países que tienen más conexiones a material pornográfico. Dice aquí el estudio. Los ingresos de la ayuda pornográfica son más que los de las principales empresas de tecnología juntas. Más que Microsoft, Google, Amazon, eBay, Yahoo, Apple, Netflix y Enelic. Todas esas empresas juntas son inferiores en los ingresos que la pornografía. O sea, la pornografía, hermano, es tremendo, hermano. Eso produce mucha plata. Los ingresos de la industria pornográfica en el 2006 fueron de 97.16 mil millones de dólares. En el 2006, hermano. En el 2006. Estamos en el 2015. Si te puedes imaginar, lo cobraron aumentado. Eso, de hecho, ha aumentado. El 70% de las mujeres mantienen en secreto su actividad en Internet. ¡Mujas con las mujeres! Tremendo. Las mujeres son más propensas que los hombres a vivir en la vida en real de acuerdo a su comportamiento en Internet. Comportamiento tal vez con múltiples parejas, sexo casual o infidelidad. No lo digo yo, le dice el estudio. Las iglesias. Las iglesias. Alarmante, ¿no? Alarmante. Factores. Cuatro de cada diez factores admitieron lo mismo. Hermanos, factores. 50% de hombres cristianos y 20% de mujeres cristianas son adictos a la pornografía, hermanos. La mitad de hombres cristianos. 60% de las mujeres que respondieron a la encuesta admitieron tener una gran lucha con la orgullidad. ¡Wow! Tremendo. 40% admitió estar involucrada en pecado sexual en el año pasado. Y 20% de las mujeres que asisten a la iglesia luchan con ver pornografía. Aquí están las fuentes. Están las fuentes donde está el estudio. Hermanos. Hermanos, por algo Dios me puso a hacer este tema de hoy. Tremendo, hermanos. Lo que realmente es este documental, bueno, ya queda grabado ahí, queda grabado ahí. Por si queremos este documental, también les puedo enviar el enlace a ese documental real, hermanos. Real, real. La pornografía es un tremendo problema. Y ustedes lo saben muy bien, ya que muchos de ustedes han sido puestos libres porque están luchando con la pornografía. Cuando el Señor nos dice, nos abren su palabra. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Nos dice que la palabra de Dios, hermanos, correspondiente a eso. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios, como dice aquí, que Jesucristo acerca de Jesús, dice esto, dice esto, dice esto, ¿no? Ustedes saben que cada vez que usted ve pornografía, se está casado, se está haciendo adulterio, es adulterio, está casado, está viendo pornografía, está fornicando, ¿sabía eso? Está fornicando, mira lo que dice la palabra de Dios. En Jesús, nuestro Señor habla sobre eso, dice, no pornografía, porque en ese entonces no se usaba el término pornografía. Dice, en Mateo 5, 27. Ustedes que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero, 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 Jesús dice ahora, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, mira lo que dice eso, ahora la solución. Por tanto, por consiguiente, si tu ojo derecho, ojo, ¿qué por la vista? La vista es tremendo. Es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se ha echado al infierno. Y si tu mano, o mano, ojo, ahora la mano, mano derecha, de esa ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se ha echado al infierno. Hay algo en común aquí, que yo hablo aquí, en ambos, habla del infierno. Es delicado eso. Jesús habla de la vista, por la vista entran muchas cosas. Y aquí él habla de la mano derecha. Las personas que ven por moscopía se masturban. Masturbación. ¿Masturbación? ¿Conografía? Masturbación. Es un paquete completo. Ahora ven, Jesús, aquí habla, porque la gente pensaba que únicamente es ese adulterio, el acto sexual, cuando las personas se juntan, se unen. No, señor. Sí, nosotros vemos eso, que cuando la persona se acuesta con alguna mujer, es un hombre casado con una mujer, es adulterio. Uno se acuesta unión. Pero, si usted la marca con un verbo, con codiciarla, a esa mujer, que eso lo pasa a muchos, muchos hombres, o esa mujer, a ese hombre, siendo casada, si ya en el pensamiento ya adulteró, ya pecó. que no espiritual, ya pecó. Eso es lo que Jesús dice ahí. Eso es lo que dice ahí. Y cada vez que usted, como sabe usted, en liberación, cada vez que usted peca, entran espíritus demoníacos. Y los demonios de comunicación, o digamos, en el caso del tema de hoy, de pornografía, cuando usted ve ahora pornografía, es lo mismo. Es lo mismo. Usted está viendo pornografía. O sea, con revistas, por internet, de cualquier forma que está viendo usted, si usted es de odicia, obede, usted deleita en eso, en vez de esas escenas, que usted no le corresponde, ¿verdad? Debe escudar, debe ser, no debe hacerla. Usted está pecando ahí, y los demonios, hablando espiritualmente, los demonios, entran en usted. Usted empieza con algo sencillo. Una sola miradita, el demonio entró. Y por eso que esa imagen, y usted se queda grabada ahí. Tiene que sustentar liberación para que ese demonio que entró ahí se ha echado. Eso no lo he descubierto acá en la, en la, en este ministerio de liberación. Ustedes saben mucho, bien, que muchos factores han caído en la pornografía. Cristianos, como dice la estadística, la estadística no es, no es, no es algo nuevo. Muchos saben, yo sé eso, y muchos saben eso, que, en muchos, en el pueblo cristiano, en el pueblo de Dios, muchos están atados a la pornografía. Muchos, muchos. Y aunque quieran ocultarlo, eso de tomar la vaca va a salir a la luz, porque ni nada oculto, ni nada oculto que nos haga la luz. Siempre sale. Pero eso es delicado esto. Y usted, como está en liberación, nosotros cuando nosotros estamos en liberación, tenemos un reto grande, dar a conocer a la gente esta información y también cómo solucionar eso. Y es por eso que nosotros vamos a hacer lo que hacemos, liberaciones en todas las áreas. Una de las áreas que más la gente está luchando es el área de pornografía. Y es cuando ustedes, es cuando nosotros intervenimos ahí con el poder y en el nombre de Jesucristo las personas son libres. Palabra y gloria de Jesús. En nuestra página de internet Cristo Libera y en todas nuestras demás redes sociales. Ahí usted encontrará muchos más videos, testimonios, entrenamiento y liberación, escuela, todo lo que usted encuentra ahí y además si utiliza ayuda en liberación también encuentra la solución ahí para ayudarlo nosotros. Compártate ese informe con todos sus amigos, con todos sus contactos, con todos sus contactos. De esa manera usted estará ayudando a muchas más personas. Dios me lo bendiga en el nombre poderoso de Jesucristo. Bye. Bien. Ahí, si tú quieres ahondar más en el tema de pornografía, recuerden que tenemos una prédica. Ahí en la en internet en la página de internet puede colocar ahí muchos estudios, mucha información de millones de personas viendo por la hay muchos que investigan lo que nos sigue ahí. Así que yo le animo a que lo hagan. Lo hagan. Y recuerden que Dios en su palabra él condena todo eso, todos los actos inmorales, todos los actos de fornicación, adulterio. Incluso dice él que no entra en el reino de Dios porque Dios es santo y creemos que estamos santo y eso se puede porque Jesucristo a nosotros Jesús vino a libertarnos a liberar a liberar los coactivos. Usted y yo eramos coactivos de cuanto no el área con la pornografía pero en otras áreas y él nos ha liberado gracias a Jesucristo que la porcelá hay que amar, hay que dedicarse, el Señor hay que honrar siempre a Jesús porque es el que es el que no liberó, el que no libera nos sigue liberando. Voy a colocarle a ustedes un testimonio de una persona que fue libre del demonio de pornografía además voy a colocar los testimonios uno en donde el demonio está hablando el demonio de la pornografía como saben ustedes cuando encontramos un espíritu que son conocidos muy conocidos los vamos a poner le hago preguntas hago preguntas para que el pueblo lo haya que enviar todo esto y pueda hacer conocer la verdad para que ustedes vean el espíritu de la pornografía lo que está hablando interesante e interesante un segundo interesante interesante un segundo un segundo un segundo ¡есوacinante! monografía no es monografía ¿tengo algún modo que tú lo conoces y ya lo instigaron? ¿sí? diálogo ¿tú? 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 no lo puedes mira eso No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.